Información, análisis y opinión, punto por punto, punto por lo más destacado de la semana, los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre, el Morelos, punto por punto. Desde Cuernavaca, Morelos, les saludamos con mucho gusto, nuevamente un sábado, un sábado más aquí al aire con ustedes, desde hace ya casi 18 años, en punto por punto, pero muchos años más de vuelo, Andrés Laguna y su servidor Javier Pineda, para servirle a usted siempre con la información, con el análisis preciso, oportuno, serio, trascendente de los medios de comunicación. Amigo Andrés Laguna, saludo con mucho gusto, estoy viendo ese molito que está ahí en la televisión, bueno, ya me dio hambre. Mucho gusto Javier, un placer saludar a la gente que nos hace el favor de vernos, pues vamos a hablar de varios temas en nuestro estado de Morelos, temas de presupuesto, temas de seguridad, en fin, lo que ya viene, los muertos, varias cosas. Tenemos varios temas importantes que, bueno, hay que repasar la información de estos temas, usted la ha visto en nuestros medios digitales a lo largo de la semana, pero es preciso entrar un poco más allá, un poco más a fondo para analizar qué sucede, por qué sucede y cuáles pueden ser las consecuencias, pero sobre todo, qué hacen los protagonistas de todo esto, qué están haciendo para hacer que las cosas sean diferentes, para hacer que las cosas sean mejor y para que a los morelenses y a los mexicanos nos vaya mejor. Así es. Si te parece, arrancamos con este tema del presupuesto de cierre de año, no del que viene, sino del cierre de año, porque me parece muy bien que hayas elegido esta temática debido a que no se había escuchado, ¿verdad?, que el nuevo gobierno se quejara. Arrancó, pero poco a poco vienen los indicios de que las cosas no están bien, de que no se sabe exactamente en qué condiciones está el ejercicio del recurso económico, el recurso público, y pues la única que ya habló algo, dijeras tú ya balbuceo algo, es la secretaria de Hacienda. Sí, fíjate que el presupuesto del Estado de Morelos 2024 fue de poco más de 35 mil millones de pesos, casi 36 mil, y concluyó un gobierno, el de Cuauhtémoc Blanco, aunque él se fue un mes antes, concluyó el último día de septiembre, e inició el de Margarita González Arabia, que le corresponderá octubre, noviembre y diciembre con el mismo presupuesto. Y fue cuestionada la secretaria de Hacienda, Mirna Zavala, respecto a cómo se encuentran las finanzas. Fíjate que yo lamento y deploro que los funcionarios no quieren hablar y no quieren informar con claridad en qué condiciones recibieron el gobierno de Morelos, y apenas llegó a comentar que, bueno, pues muy apretado el cierre de este año para este gobierno que está empezando, pero no comparto el limitar la información, los 35 mil millones de pesos, cuántos realmente quedó para el cierre de este año, para el inicio del gobierno de Margarita González Arabia, qué áreas están en riesgo por la falta de dinero para cerrar el año. A mí me entristece, si puedo usar esta palabra, que no haya la información adecuada, correcta, apropiada, oportuna, certera, de parte de la secretaria de Hacienda. Sí, mira, se entiende que obviamente el presupuesto, más las partidas federales, por ejemplo, llegan mes a mes, es decir, viene presupuestado y obviamente en ese sentido, si hay que precisar, nadie se puede gastar lo que no ha llegado, pero hay recursos propios que no son muchos, pero sí son una cantidad relevante para la operación de dependencias en las que sí se tendría que decir en qué condiciones están. Voy a poner como ejemplo el Congreso del Estado, que también ya se empezaron a quejar los nuevos diputados que la legislatura pasada, no les dejó recursos suficientes. Para empezar, a mí me extraño un poco porque el Congreso sí está más apegado a la prerrogativa mensual que le llega. Siempre lo he dicho, ya en otras crisis que se han comentado del Congreso. Sí, porque no tiene ingresos propios. Así es, el Congreso, así como llega al mes, se gasta. Entonces, solamente que hubiera anticipos de los cuales no supiéramos, pues las participaciones del Congreso mes a mes estarían comprometidas. Pero no se sabe. Lo único que sabe es que en el Congreso sí hay preocupación porque dicen que no les dejaron lo suficiente. En el gobierno del Estado es lo mismo. La secretaria de Hacienda la entrevistan los reporteros, pero no te da una cantidad. No precisa, nada. Solamente dice que es muy apretado. Eso sí se ordenó. Yo quiero creer que se llevó a cabo el incremento del salario de los policías en 30%, como lo anunció la gobernadora. Y yo creo y espero que el día 10 de octubre sí se los hayan integrado. Pero no estamos seguros. De eso hace que, obviamente, se haya tenido que ajustar también lo que se tenía, porque un aumento del 30% para no sé cuántos policías existen representa también... Ahora hay una realidad. El nuevo organigrama del gobierno es diferente al que se fue. Por ejemplo, había una oficina de gubernatura, había una oficina de gubernatura. Eso es normal, pero no había una secretaría de la mujer. Ni había un instituto de esto y un instituto del otro. Entonces, ciertamente, pues ya en el presupuesto que viene para el próximo año se tendrá que etiquetar perfectamente. Ahorita, ese tipo de situaciones quizás sí estén generando algunos desajustes, pero si te parece, vamos a escuchar a la secretaria de Hacienda cómo se refería al tema. Punto por punto. Es un recurso limitado. Estamos solamente para concluir el ejercicio fiscal noviembre-diciembre con números reducidos. Hay algunos recortes, disminuciones que tienen que ver con participaciones federales atendiendo a los convenios de colaboración con el gobierno federal. Esto es un tema que no podemos evitar, pero efectivamente, pues estaremos haciendo un cierre de ejercicio fiscal, sobre todo únicamente con el tema de recaudación que se pueda tener en noviembre y diciembre y con aquellas participaciones federales que nos remitan desde el gobierno federal. Punto por punto. Acá está la invitación nuevamente. La he hecho de manera textual y de manera verbal. Hoy la hago de manera pública. Aquí está el espacio abierto, Mirna Zavala, para que vengas y platiques con este medio de comunicación, no con punto por punto, sino con la sociedad, con todos los seguidores que nos están viendo permanentemente y que quieren saber en qué condiciones dejó Cuauhtémoc Blanco el gobierno, en qué condiciones lo está recibiendo Margarita, qué se va a poder cumplir y qué no ya al final, en la recta final de este año. Y te voy a decir una cosa, Javier. El problema no es que quedarse callado, decir las cosas a medias o no decirlas o decirlas de manera como que ahí descubran ustedes. El problema es que los nuevos funcionarios van a ser responsables de todo lo que oculten. Es decir, que no se confundan su institucionalidad, sus adhesiones al nuevo partido en el gobierno. Todo eso lo tienen que dejar a un lado porque en cualquier momento ellos van a ser los responsables de lo que reciben. Si lo reciben bien, pues tendrán que mantener ese ritmo de transparencia, de buen manejo. Si lo reciben mal, lo tienen que decir y lo tienen que denunciar. Porque en su momento ellos van a ser responsables jurídicamente. Así es. Bueno, pues vamos a otro tema. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Andrés. Vamos al tema de la entrega-recepción de algunas dependencias. Se retrasó en desarrollo agropecuario porque se hizo primero el llamado para que se hiciera este proceso. El anterior titular no acudió en una primera ocasión y acompañado de esto se llevaron a cabo algunos operativos de la Fiscalía Anticorrupción. Entonces se empezó a especular también ahí. Volvemos a referir que mientras no haya información oficial oportuna y certera, pues se empieza a especular. No se conoce con certeza qué es lo que está pasando, ¿no? Sí, claro. Sí, el anterior secretario pudo cometer algunas irregularidades y se empieza la información. Y más si no se presenta su entrega de recepción, pues crece la percepción. Hay una Fiscalía Anticorrupción cateando bodegas donde hay una gran cantidad de fertilizantes. Nadie sabe si eso es una bodega del Estado y van a ser fertilizantes que se entregarán algún día. O nadie sabe si esos fertilizantes alguien se los robó y los va a guardar ahí, pero porque nadie lo dice. O como trascendió en un momento determinado que esa bodega donde se localizó estos bultos y bultos muchísimo fertilizantes era propiedad de Omar Taboada o no. O sea, todo esto se presta a cualquier interpretación. Y luego no se presenta a su entrega de recepción hasta que la Contraloría le manda a un oficio y le dice, pues es que tiene que presentarse. Se presenta esta semana, pero inmediatamente atrás ya lo estaban, como se dice en el argot, campaneando los elementos de la Fiscalía Anticorrupción. Por lo pronto solamente para notificarles lo que se confirmó después. Pero pues la escena dice mucho. ¿Entraron los elementos de la Fiscalía Anticorrupción? Entraron solamente a la Secretaría aquí en Atlacomulco. A ver, déjame describirle un poco a la gente. ¿Qué es lo que nos dice la escena? Hay una cita para entrega de recepción. Elementos de Fiscalía Anticorrupción están merodeando la zona. No sabemos a qué hora llega porque todavía funcionarios o empleados de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario le dan protección a Omar Taboada. No sabemos a qué hora llega, pero llega. Los meten a una oficina privada donde, a pesar de que hay medios de comunicación, nadie puede ingresar. Solamente Margarita Galeana, la nueva secretaria, el exsecretario, funcionarios. Y la contralora Alejandra Pani, que es la que como queda feo, le toca pues ese tipo de cosas. Y adentro está pasando cualquier cosa y los medios de comunicación estamos afuera. Ahora, nuestros compañeros de punto por punto están cerca, pero no les dejan entrar, obviamente, ni siquiera tomar aspectos de la entrega de recepción. Y pues todo eso te va generando dudas, Javier. Luego llegamos nosotros, tú y yo, a la secretaría y el policía dice, no pueden pasar. ¿Qué están ocultando? Porque un proceso de entrega de recepción es público. ¿Qué están ocultando? Entonces, y luego ves a los elementos anticorrupción, pues o le vienen a notificar nada más un procedimiento en su contra o lo vienen a detener. Claro. Yo preguntaba si ingresaron los elementos de la fiscalía, porque, bueno, recordamos el tema de la excandidata de la oposición a la gubernatura del estado. En un restaurante. Ahí entraron sin permiso de, era una propiedad privada y es una oficina pública. Pública es que es de todos. Así es. Pero le dan órdenes desde adentro. Yo no creo que haya sido Margarita Galeana la que le ordenó a los policías, no dejen pasar a nadie. Fue gente que todavía sirve a intereses del anterior secretario, que son los interesados en que todo se haga de manera oculta. Así es que pasan las horas, pasan las horas y están entregando supuestamente papeles, pero todo en privado, todo cerrado, sin que nadie se dé cuenta. Hasta ya tarde, la audiencia o el acto inicia, no fue audiencia, es un acto administrativo. Inicia a las 10 de la mañana y termina ya tarde. Pero vuelvo a insistir. Presuntamente, porque probablemente no salían. Había medios de comunicación y porque había elementos anticorrupción ahí. Sí, sí, a lo mejor. Y contaban y pasaban los papeles de un lado para otro. O a lo mejor no había ningún trámite, ¿no? Pues el caso es claro. Estaban esperando a darle el espacio para que no recibiera la notificación o para que no fuera entrevistado por los medios. Después él se hace, el propio exsecretario se hace difundir su versión. Se autodifunde con su versión respecto a la entrega-recepción y ya se acabó. Ya se fueron para esa hora los medios. Alguien le dijo, déjalo, no salgas, se tiene que cansar. Tarde y temprano se tiene que ir. Les va a dar hambre. Y yo te hago aquí el video y lo difundo. Mira, aquí el asunto es que él sale con que es una confusión. Tal vez sí, Javier. Pero la que tiene que salir a decir, y yo no sé cuándo lo va a hacer, la realidad de los hechos, si todo está transparente, pues que así lo diga. Pero si hay actos de corrupción que se tienen que denunciar y perseguir, lo tiene que decir. Es Margarita Galeana. Ah, lo va a decir ya hasta que esté el límite del tiempo para las observaciones. Tienen 45 días y a mí me parece que lo va a hacer hasta el final, cuando se venza el plazo, dirá si se encontraron observaciones. Nosotros en Omar Taboada, aquí recibimos a todo el mundo y todos los días nos sentamos con personajes de todos los grados, de todas las jerarquías, de todos los órdenes municipal, estatal, federal, de los tres poderes. Entonces nos sentamos todos los días a conversar y a entrevistas, pero pues hay algunos que a Omar Taboada también los estuvimos invitando. Así es. No, y toda esa semana. Para que terminara su periodo, para que viniera a platicar cómo estaba cerrando, no quiso venir, lo consideró innecesario. Este, pero bueno, ahí están. Así es. El asunto pues es que Margarita Galeana tiene que salir a decir todo está bien o todo está mal, porque hay otro delito que se llama encubrimiento. Vamos a escuchar, si te parece, a la contralora, que es la única que entró por la puerta, salió por la puerta sin temor de que la vieran y la entrevistaran. Y habló en general de la entrega a recepción del gobierno y cómo los nuevos funcionarios van a tener que responder. Punto por punto. Sí, el día de hoy, después de que anteriormente, el día 3 de octubre, fue su primera entrega, en la cual no se presentó, él mandó un oficio pidiendo que no se le había dicho que se fuera a la entrega. Nuestro director de quejas contestó el oficio diciendo que ya desde antes él sabía la hora y el día que se tenía que haber entregado y se le invitó otra vez nuevamente, estando dentro de los 15 días que él debe de entregar, que se presentará. Y el día de hoy tuvo bien a presentarse con algún equipo y poder hacer la entrega de toda la secretaría. Hoy en este momento está la firma, hoy acabo de terminar de hacer el acto protocolario de la entrega a recepción. Se va a proceder a la firma, se va a proceder a empezar a revisar. Y de aquí tiene 45 días nuestra titular de agricultura para que nos haga a la Contraloría y a donde ella crea correspondiente las denuncias que ella encuentre, si es que hubiese alguna observación, dependiendo de lo que le empiecen a entregar. Punto por punto. Vamos a hacer una pequeña pausa, no se vaya, tenemos mucho más que comentar y que analizar con ustedes. Esto es, esto es Punto por Punto, periodismo plural y oportuno. Regresamos. Todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de las quintas. Tú puedes hacerlo en cualquier momento, desayuno semanal, comidas y cenas. Y porque para usted y a las quintas un brunch ya no es suficiente, ven y disfruta de nuestro nuevo concepto food market, un paseo gastronómico. Las quintas, un lugar con magia. Lasquintas.com.mx El Ayuntamiento de Cuernavaca trabaja por tu seguridad. Llama a la Central de Emergencia C4, 777-312-1274 a las 24 horas. Si fuiste víctima de algún delito, necesitas apoyo de protección civil y bomberos o acompañamiento de la policía municipal por considerar que estás en una situación de riesgo en Cuernavaca, llama. Central de Emergencia C4, 777-312-1274 a las 24 horas. En Cuernavaca con tecnología y capacidad de reacción, estamos para servirte. Ayuntamiento de Cuernavaca 2022-2024. Queremos ser parte de ti. Te brindamos información veraz y oportuna. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube. También visita nuestra página web www.por.tv.com Y síguenos en nuestro canal de WhatsApp. Consulta las noticias más relevantes de Morelos con nosotros. Punto por punto, tu mejor elección. Feria del Asesino y Tianguis Grande. Yecapix la dos mil veinticuatro. Del diecinueve al treinta y uno de octubre. Domingo veinte de octubre. Megadomo del recinto ferial. Molotón. Megadomo del recinto ferial. Changuicha, 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 Changuicha. Me convierto en marciano. Asiste con tu familia y diviértete. Yecapixla, capital mundial de la asesina. Te espera con los brazos abiertos. Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Un nuevo hecho de violencia cimbró nuevamente a la sociedad del estado de Morelos. A la gran parte, aunque otra se mantuvo silenciosa, pues la gran mayoría sí. Nos movió, Andrés, por la situación que vemos que está sucediendo y el poco interés en general de las autoridades. Poco, digo, escudados bajo el tema de que los familiares no quieren revictimizar a los biólogos que fueron asesinados por una presunta banda de delincuentes de Huichilac. Con ese, bajo ese argumento, un silencio terrible en torno a ese asesinato de estos dos investigadores jubilados. Todos los días se están dando homicidios. Todos los días hay hechos de violencia. Pero respecto a este caso de Enrique Sánchez y de Laura, los investigadores de la UAM jubilados, a mí me llaman la atención dos palabras que da el colectivo de académicos del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. Dice que el silencio, pues hace que se normalicen las cosas. Por eso ellos hacen una carta pública. Y la impunidad. Y la dirigen a donde la tienen que dirigir, que es a la presidenta de la república, que es a la gobernadora del estado y a la sociedad en general. Porque, insisto, este tema habrá mucha gente que diga, bueno, pero hay muchísimas personas que han sido víctimas y nadie dice nada ni hace nada. Muchos casos se quedan con la explicación de que son personas quizás involucradas en actos delictivos, son ajustes de cuentas. En este caso, como es abiertamente dos catedráticos jubilados universitarios, cobra una dimensión mayor. Son presuntamente sorprendidos para un secuestro exprés, pero después les privan de la vida allá en Huitzilá, cerca de la Ciudad de México. Por una bar, por una banda, pues que ahora resulta que todo el mundo sabe que existe, pero nadie baila combate, Javier. Pues la han conocido, han sabido. Desde el almirante, hay almirante, cómo te extrañamos. Lo sabían. Sabían que había una banda de delincuentes en Huitzilá. Que se llaman los roques. Que secuestran, que hacen secuestro exprés, que asaltan. Todavía, y lo dijimos hace una semana, siguen operando. Tan es así que hay varias denuncias. Lo dijimos acá, un diputado de quien no podemos decir su nombre, fue asaltado en la noche de un día que regresaba de la Ciudad de México. Se meten en los delincuentes a la autopista y ninguna autoridad tiene capacidad para detenerlos. Mira, la característica, yo digo que de este nuevo régimen, a quien dirán que esto ya viene en general, pero yo digo que se acentúa más en este nuevo régimen, es normalizar la violencia. Es el sello característico de este nuevo régimen, que todo el mundo veamos como normal lo que sucede y que ninguna autoridad actúe. O que no haya realmente una estrategia, porque aunque se pueda difundir que hay una estrategia, la estrategia es que no hay estrategia. Esa es la realidad. Y el tema es que los resultados no son los que se requieren. En fin, ese mismo día trasciende, nosotros en Exclusiva por la Mañana damos a conocer que hay tres detenidos presuntos implicados, pero en esos momentos no había más. Entrevistan a Miguel Ángel Urruta, el secretario de Seguridad, y solamente atina a decir lo que vamos a escuchar. Punto por punto. Una investigación que tiene la Secretaría General de Estado. Nosotros, en el debido respeto y cuidando el proceso, ellos darán los tiempos, porque hay que recordar que existen familiares, esos familiares pueden ser victimizados. Pero ¿qué aportes se tiene la Secretaría? Es que fue una situación que los familiares denunciaron que la Fiscalía no me compete en el área. Hemos apoyado en operativos y creo que es información que se tiene que dar a nivel fiscal. Punto por punto. No, pues allá que responda la Fiscalía, ¿no? Y la Fiscalía, silencio y silencio y silencio. Y uno se pregunta, ¿y por qué tanto silencio? Y pasan las horas y las horas y las horas y no informa acerca de este tema que tiene a la comunidad escandalizada, sobre todo a la comunidad de académicos y a quienes de alguna manera analizamos las cosas. ¿Por qué calla el fiscal, Jair? ¿Por qué no sale a decir algo? A ver. Pues voy a decir que están investigando y que para no entorpecer las investigaciones. No, pero mira, en el caso que también está en la impunidad, pero el caso del comisionado del INIPE, Marco Alvear, fue hasta el lugar de los hechos. Y ahí da declaraciones de manera inmediata. Pues quizás era un fiscal que se sentía más fuerte en ese momento. Hoy no, hoy lo único que sale es un comunicado y muchas horas después. No, sí, y eso bajo la presión de muchos medios de comunicación que me dicen que le estuvieron hablando al titular del área para decir, oye, todo mundo ya dio a reconocer la noticia a nivel nacional y aquí la fiscalía no informa nada. O sea, a nivel nacional todos los medios ya habían dado a conocer. Ya habían pasado, no sé si 24 horas, Javier, y la fiscalía no había hecho nada. Sí, no, desde muy temprano, muy temprano, todo mundo sabía del hecho y todo mundo esperábamos, todo mundo como medio de comunicación alguna información que formalizara, que oficializara el hallazgo y que también oficializara la presunta detención de los presuntos que, bueno, habría que realmente investigar si son realmente los responsables. En fin, que esos vacíos, y volvemos al mismo tema, vacíos de información que se dejan. Y vacíos de poder, y vacíos de poder, porque el Estado necesita un fiscal fuerte, Javier. Si es Uriel Carmona que se quede y que le den las condiciones para que sea un fiscal fuerte, y si se va a ir, pues que se vaya allá. Pero Morelo necesita un fiscal fuerte, actuante, porque no solamente es el vacío informativo, es el vacío de poder, que es más grave. Sí, estoy muy de acuerdo contigo. Hoy hemos estado muy de acuerdo en muchos temas. Andrés, y bueno, también habló la gobernadora, la entrevistaron. No, fue una declaración muy contundente, pero vamos a escuchar. Punto por punto. Yo he estado en contacto con la familia desde el primer momento, y estamos esperando y respetando a la familia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a generar toda una estrategia para que los estudiantes, los profesores y todo, se sientan seguros. Punto por punto. Bueno, pues aquí lo relevante es que dice que desde hace tiempo ya estaba en comunicación con la familia ella. No había dicho nada porque, pues así se lo pidieron. Es lo que dice la gobernadora. Después de que viene la crisis, así lo vamos a contextualizar, ya la gobernadora vuelve a recibir a funcionarios de la OAM para hablar del tema de la seguridad aquí en Palacio de Gobierno. Y pues, no sé. Andrés, a mí lo que me gustaría, digo, vamos a decir lo que dice la gobernadora, pero a mí lo que me gustaría escuchar es de las autoridades, bueno, ya ocurrió eso desafortunadamente, incluso ocurrió antes de que ella asumiera el gobierno. ¿Qué vamos a hacer a partir de hoy? Este, para atacar ese punto rojo. Así es. Es un punto rojo. Le toca a todos, le toca al municipio, le toca al Estado, le toca a la Federación, todos tendrían que estar diciendo que van a hacer. Y haciendo ya, ¿eh? Y decir, como luego repiten los jefes policíacos, estamos coordinados en la mesa de la... ¿Cómo se llama? ¿De la simulación o cómo se llama esa mesa? La mesa de la coordinación. Ah, de la coordinación, ¿no? Algo así, y la construcción de la paz, algo así. Bueno, así se llamaba, ahora no sé cómo le llaman. Y ahí está la guardia, y ahí está la policía del Estado, y ahí están las policías municipales y los ayuntamientos. Y hoy vamos a sumar también a otro personaje. ¿Y? O a otra dependencia, ¿Y? Así es. Vamos a escuchar qué dijo la rectora. Punto por punto. En este momento, particularmente, estamos a la espera de información oficial por parte de las autoridades correspondientes. Al mismo tiempo, insisto, toda la comunidad universitaria está expresando, pues, este sentimiento de consternación, pero al mismo tiempo siendo solidarios y empáticos con los familiares, quienes además nos han solicitado, pues, respeto en este momento, discreción al tema, la manera en que también se va resolviendo y va saliendo la información oficial. Y estamos siendo esos sensibles y solidarios y empáticos con los familiares. Punto por punto. En el marco de estos sucesos en los que se da a conocer el asesinato de dos biólogos jubilados, investigadores de los institutos de biología y biotecnología de la UAM, pues, también un investigador reconocido emite un documento, una carta que refiere, pues, que hay una persistente preocupación por el deterioro de la seguridad en el estado de Morelos y, pues, desde luego que a muchos de la comunidad universitaria les preocupa lo que ocurre en la universidad autónoma. ¿Cómo analizar como integrante de esta comunidad, como investigadora, como profesional, estos hechos que se dan? ¿En qué contexto se producen, doctora? No son los primeros. No, no son los primeros, pero sí esperamos que sean los últimos. Pues, antes que nada, primero mis condolencias a la familia de nuestros colegas. Entonces, yo los conocí muy bien, tuve oportunidad de trabajar con ellos hace algunos años en algunos proyectos y, pues, es una pérdida lamentable y, por supuesto, no nos queda más que sumarnos a la indignación que siente la comunidad universitaria de la UAM y, por supuesto, la UNAM y el resto de los investigadores del estado. Claro, pero no hay que, no se puede uno quedar solamente en la indignación, en la irritación. Bueno, decía yo que el tema de la inseguridad, de la violencia dentro del campus Chamilpa no es nueva. Recordamos, aunque fue en un domicilio, pues, lo que se generó, incluso la movilización de la comunidad universitaria cuando asesinan hace 10 años al doctor Chao en su domicilio. Eso generó, en ese momento, pues, que estudiantes, trabajadores administrativos y académicos salieran a marchar y exigirle justicia al gobierno de Graco Ramírez. Efectivamente, aunque las situaciones son muy diferentes, en el sentido de que en aquel caso, en aquel momento fue un caso puntual, no hubo precuelas, no hubo secuelas. En este caso es muy diferente. Estamos hablando de la descomposición de la seguridad alrededor del campus. Ha habido diferentes oleadas. Con cierta frecuencia hay actos delictivos sobre la avenida Universidad, que es el tránsito natural de la mayor parte de los residentes de la universidad. Sin embargo, en este caso es un poco diferente. Ya tardó mucho, ya duró mucho. Comenzó con el asalto a las instalaciones de la universidad, a la Facultad de Ciencias Agropecuarias, y no ha concluido. A la fecha seguimos teniendo noticias de actos delictivos, ninguno de ellos trivial, pero por supuesto, esto es el punto de quiebre. O sea, ya prehivar de la vida a académicos es muy grave y por supuesto que ha despertado una gran invención y una gran preocupación en la comunidad. Desde luego que no somos investigadores, no somos elementos de la policía, de la fiscalía, pero se presume que intervienen integrantes del crimen organizado. Es decir, no fue un delito común. Todo parece indicar que hay un asedio, un acecho sobre algunas personas que se les va poniendo atención. Pues mira, no es el primero, es uno de los, obviamente, el punto crítico por el homicidio. Sin embargo, ha habido otros delitos que se han ido reportando dentro del campus, alrededor del campus. Lo que nos preocupa realmente, y creo que es el punto de análisis, es porque a pesar de la hipotética colaboración que hay entre los tres órdenes de gobierno, las cuatro fuerzas de seguridad que hay, porque estamos además divididos, está la policía municipal, la policía estatal, la Guardia Nacional y el Ejército, los cuatro, no han podido contener esto. Esa es la parte realmente preocupante, porque hay reportes de esto desde hace más de un mes. Y siguen ocurriendo casos. Bueno, en el caso de la otra área de la Universidad, que no es el Campus Norte, en Belénes, en Volcanes, los directores de la Facultad de Comunicación, jóvenes estudiantes han denunciado que también son objetos de asalto. Ellos desafortunadamente tienen que caminar desde donde están sus centros, sus unidades académicas, hasta la Avenida Plan de Ayala para poder tomar un transporte. Y muchas veces los ve uno en la noche, ocho, nueve de la noche, caminando, a veces en grupos tratando de cuidarse, pero por más, son objetos de asaltos. Algunos jovencitas que incluso se han sido agredidas, mujeres. ¿Cómo resolver esto, doctora? Pues yo creo que es parte de la descomposición de este país. O sea, de alguna manera no se está ejerciendo o no se está cuidando el derecho que tenemos a la seguridad. A la seguridad, a nuestra persona, a nuestro patrimonio, a nuestro trabajo. Y eso se refleja de manera persistente en la necesidad de que los transportistas tengan que usar escoltas para sus camiones. En que los comercios tengan que poner rejas. En que tengan que contratar seguridad. En realidad, esto es una manifestación más de una descomposición muy profunda y de la falta de responsabilidad del gobierno, de los tres órdenes de gobierno, de todos los gobiernos del país, en cumplir su obligación de cuidar el derecho a la seguridad de los mexicanos. Esto es, esto es, punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. Hostería Las Quintas, un buen lugar en México. Hostería Las Quintas, el año en Juárez Marbello, México. Hostería Las Quintas, es un lugar maravilloso en México. Todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas. Tú puedes hacerlo en cualquier momento. Desayuno semanal, comidas y cenas. Y porque para Hostería Las Quintas un brunch ya no es suficiente, ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market, un paseo gastronómico. Las Quintas, un lugar. Con magia. Las Quintas punto com punto MX. El Ayuntamiento de Cuernavaca trabaja por tu seguridad. Llama a la Central de Emergencia C4, triple siete, trescientos doce, doce setenta y cuatro, a las veinticuatro horas. Si fuiste víctima de algún delito, necesitas apoyo de protección civil y bomberos, o acompañamiento de la Policía Municipal por considerar que estás en una situación de riesgo en Cuernavaca, llama. Central de Emergencia C4, triple siete, trescientos doce, doce setenta y cuatro, a las veinticuatro horas. En Cuernavaca con tecnología y capacidad de reacción, estamos para servirte. Ayuntamiento de Cuernavaca 2022-2024 Queremos ser parte de ti. Te brindamos información veraz y oportuna. Síguenos en Facebook punto por punto TV, en X arroba punto por punto TV, en Instagram punto por punto TV, en TikTok arroba punto por punto TV. Suscríbete a nuestro canal de YouTube punto por punto TV, también visita nuestra página web www.puntopor.tv.com Y síguenos en nuestro canal de WhatsApp. Consulta las noticias más relevantes de Morelos con nosotros. Punto por punto, tu mejor elección. Feria del asesino y tianguis grande. Yecapix la dos mil veinticuatro. Del diecinueve al treinta y uno de octubre. Domingo veinte de octubre. Megadomo del recinto ferial. Molotov. Megadomo del recinto ferial. Asiste con tu familia y diviértete. Yecapix la capital mundial de la asesina. Te espera con los brazos abiertos. Punto por punto, publicidad. Tenemos todo lo que necesitas para tu empresa. Te ofrecemos publicidad en transporte público, impresión de lonas, anuncios espectaculares, artículos promocionales e impresión de textiles. Anúnciate con nosotros, comunícate al triple siete dos sesenta y siete cincuenta y uno sesenta y cinco o al correo punto por punto publicidad arroba gmail punto com. Punto por punto, tu mejor elección. Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Estamos en el mes de octubre, mes de la concientización para el cáncer de mama y visitamos la fundación para el cáncer de mama FUCAM. Vamos a conocer las historias de estas valientes guerreras. Tengo una nueva oportunidad de vida. Igual y con mi testimonio podemos hacer que las mujeres no tengamos miedo, que sepamos de que somos mucho más que un pedacito de carne. Porque todo mundo te dice que se te va a caer el cabello, pero pues que no, no va a pasar nada, así sí pasa. Pasa porque todos estamos acostumbrados a vernos guapos, a vernos bien, a vernos siempre con cabello, con pestañas y también eso te pega mucho emocionalmente. En dos mil veintitrés la Secretaría de Salud de Morelos registró setenta y un decesos por cáncer cérvico uterino y ciento veintiséis por cáncer de mama. Morelos es el quinto lugar en incidencias por cáncer de mama y el número dieciséis en muertes a nivel nacional, datos que alarman a especialistas pues la entidad es pequeña. Las mujeres que padecen de esta enfermedad son sin duda unas guerreras y hoy el equipo de Punto por Punto entrevistó a grandes luchadoras para conocer su historia. Luz Maldonado, sobreviviente de cáncer de mama, se atendió en la Fundación para el Cáncer de Mama Fucam. Nos cuenta cómo fue para ella recibir este diagnóstico. Al bañarme yo detecté que tenía una bolita, posteriormente me dijeron ese mismo día del ultrasonido y de la mastografía, me tomaron las dos y me querían realizar una biopsia. Me hicieron la biopsia, esperamos resultados y pues me dijeron que sí, que era cáncer. Jessica González es otra guerrera quien nos contó cómo vivió este duro proceso tras recibir su diagnóstico de cáncer. Realmente me salió una bolita en el cielo izquierdo y fue que fui al médico, se me hicieron todos los estudios y fue cuando me dijeron. Cuando te dicen que tienes cáncer es una noticia súper difícil, es muy fuerte la impresión. Es una palabra cuando es un cáncer, dices, se me está acabando la vida. Aprendí a creer, aprendí a valorarme, a conocer más mis emociones. El cáncer también es emocional. Es importante la detención temprana del cáncer de mama para tener una atención oportuna. El cáncer es curable, sostiene la ginecóloga y mastóloga Oyuki Ayala. Pido a todas las mujeres, a partir de los 18 años, realicemos nuestra autoexploración de mamas. Es una de las herramientas principales de detección, el que conozcamos nuestros cuerpos para saber el momento en el que encontramos algo que no es normal y podamos recibir atención de forma oportuna. Si el cáncer se detecta a tiempo, es curable. Ya no es sinónimo de muerte. Es importante que sepamos que todo el tratamiento va enfocado a la curación, incluso en etapas avanzadas. Asimismo, en FUCAM asisten decenas de mujeres para realizarse estudios o chequeos y así prevenir esta enfermedad. Ellas hicieron un llamado. Sí, pues básicamente es asistir anualmente a tu primera revisión. Sí duele un poco, la mastografía duele. Sin embargo, es la única manera que tenemos, es la herramienta que tenemos para que nosotras las mujeres podamos detectar esta enfermedad. Es súper, súper recomendado el hacerse el estudio a tiempo, porque muchas de las veces las mujeres les da miedo, ¿no? Preguntan, ¿y duele? ¿y qué se siente? Sí, sí, es un poco doloroso, pero realmente es algo fundamental. La autoexploración, ¿no? Y en cualquier momento de alerta o cualquier molestia que tengamos, acudir inmediatamente y prevenir a tiempo. Todos los días son rosas, días de mujeres fuertes que no caminan solas, porque el 19 de octubre son todos los días. Mucho ánimo para todas las guerreras que luchan cada día por su vida con coraje, esperanza y valentía. Recuerda, el cáncer es curable si se detecta a tiempo. La autoexploración salva vidas. Con imágenes de Perla García para Punto por Punto, Ingrid Islas. Esto es, esto es, Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. Hostería Las Quintas, un lugar genial en México. Hostería Las Quintas, Ilian en Trois Marbello, Mexique. Hostería Las Quintas, it's a wonderful place in Mexico. Todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas. Tú puedes hacerlo en cualquier momento, desayuno semanal, comidas y cenas. Y porque para Hostería Las Quintas un brunch ya no es suficiente, ven y disfruta de nuestro nuevo concepto food market, un paseo gastronómico. Las Quintas, un lugar con magia. lasquintas.com.mx El Ayuntamiento de Cuernavaca trabaja por tu seguridad. Llama a la Central de Emergencia C4, 777-312-1274 a las 24 horas. Si fuiste víctima de algún delito, necesitas apoyo de protección civil y bomberos, o acompañamiento de la Policía Municipal por considerar que estás en una situación de riesgo en Cuernavaca, llama a la Central de Emergencia C4, 777-312-1274 a las 24 horas. En Cuernavaca, con tecnología y capacidad de reacción, estamos para servirte. Ayuntamiento de Cuernavaca 2022-2024 Queremos ser parte de ti. Te brindamos información veraz y oportuna. Síguenos en Facebook, punto por punto TV, en x, arroba, punto por punto TV, en Instagram, punto por punto TV, en TikTok, arroba, punto por punto TV. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, punto por punto TV, también visita nuestra página web, www.por.tv.com Y síguenos en nuestro canal de WhatsApp. Consulta las noticias más relevantes de Morelos con nosotros, punto por punto, tu mejor elección. Feria del Asesino y Tianguis Grande, Yecapixla 2024, del 19 al 31 de octubre. Domingo 20 de octubre, Megadomo del Recinto Ferial, Molotón. Megadomo del Recinto Ferial. Me convierto en marciano. ¡Asiste con tu familia y diviértete! Yecapixla, capital mundial de la asesina. ¡Te espera con los brazos abiertos! Punto por punto, publicidad. Tenemos todo lo que necesitas para tu empresa. Te ofrecemos publicidad en transporte público, impresión de lonas, anuncios espectaculares, artículos promocionales e impresión de textiles. ¡Anúnciate con nosotros! Comunícate al 777-267-5165 o al correo punto por punto publicidad arroba gmail punto com. Punto por punto, tu mejor elección. Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Esta semana llegó al Congreso del Estado una solicitud de un juicio de procedencia en contra de la diputada Tania Valentina, que es coordinadora estatal del Partido del Trabajo y es la coordinadora también de ese partido en la Cámara de Diputados. Y la Fiscalía Anticorrupción es todo muy diligente en ese tema, Andrés. Pues mira, Javier, yo no quisiera caer en contradicciones porque... ¿Qué tal si sí está haciendo su trabajo en la Fiscalía? ¿Qué tal si no está obedeciendo instrucciones? ¿Le das el beneficio de la duda o no se lo das? ¿Instrucciones de quién? Pues no sé. Porque la Fiscalía es autónoma. Pues es lo que te digo. Este... En fin, solamente yo me entiendo en este rollo. El asunto es que... No, pero la gente que te está viendo allá también te entiende y lo que no entiende quisiera saber un poco más. O sea... Pues el asunto es que la diputada Tania Valentina, después de que llega esta solicitud de desafuera al Congreso, sale a dar una rueda de prensa y dice que es evidentemente un acto de persecución. Por ahí le pregunto yo de quién. O sea, ella obviamente dirige inmediatamente los nombres que pone Edgar Núñez, el vicefiscal, y Juan Salazar, el fiscal. Pero eso son los operadores. ¿Quién dio la instrucción? Pues no lo dice la diputada. Si te parece, vamos a escuchar un poco de lo que denuncia en una conferencia de prensa. Punto por punto. Ya no sé si reírme o enojarme. Se los digo con toda honestidad. La verdad no sé qué hacer. Primera, porque cómo dos personas se atreven con una titularidad denunciar o pedir perdón o un desafuero sobre un tema como el que les estoy platicando. Sé que son mandados para intimidar. Sé que están mandados porque quieren que el PT pues sea como, seamos robots. Que no pensemos. Que no hablemos. Esperamos que reflexionen sobre este tema. Y es una persecución porque soy mujer. Yo no quiero señalar a nadie si no tiene las pruebas suficientes. Sí tengo persecución de dos tipos. Que es el maestro Juan Jesús Salazar Núñez, titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Y el doctor Edgar Rodolfo Núñez Urquiza, vicefiscal A de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Donde él sí está usurpando este cargo, el Rodolfo Núñez Urquiza. Punto por punto. El coordinador del grupo parlamentario de Morena, que es presuntamente partido aliado del PT, habla también de este asunto. Punto por punto. Es un momento que efectivamente llegó de la Fiscalía Anticorrupción esta solicitud. Y nosotros sabremos de realizarla seguramente en un rato más en el punto de intervención política. Desconozco el contenido de la carpeta y desconozco, por supuesto, también cuál sea el tema que motivó esta solicitud. Punto por punto. Ahora escuchamos al líder de los diputados del PAN y presidente de la Junta Política del Congreso sobre su rechazo a que se politice o se hagan persecuciones en nuestro Estado. Punto por punto. Lo que nosotros creemos es que, se lo dijimos ayer a todos los coordinadores de los grupos y fracciones, es que esto, más allá de un tema político, se determine por causas meramente legales. Entonces, nosotros no somos ningún órgano judicial, lo repito, nosotros tenemos que abocarnos a la responsabilidad que atañe al Congreso. Y en ese sentido, nosotros vamos a resolver en los próximos días. Nosotros creemos que si resolvemos, independientemente si es a favor o en contra, pero si resolvemos con los argumentos jurídicos, le va a dar tranquilidad al Congreso para seguir abonando en los siguientes temas que están por venir. Punto por punto. No sé qué pasó ahí. El asunto es que si querían darle un susto a la diputada Tania Valentina con este tema, no lo dan, no pueden. Es una mujer con mucho oficio político ya, Javier. Y no, lo que creo es que no sería la vía, si esta fuera una acción política para llegar a acuerdos con el PT, no sería la vía. No lo veo así. En el Congreso, es que hay que entender la realidad de más. En el Congreso del Estado, para que se enviara a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado esta solicitud de desafuero. Yo lo que te decía también, perdón que te interrumpa, pero entender un poquito por qué la Fiscalía solicita esto. Es con relación, o sea, platicarle a la gente que no está inmersa en ello, y con relación a un hecho de inseguridad, da un hecho que involucra a presuntamente personal de ella, al que los localizan con una camioneta, con un vehículo, no sé si con reporte de robo o no, pero con armas, y de ahí se genera en su momento este señalamiento, que creo que lo hizo el propio almirante Guarneros, pero ya no se ejerce acción penal en contra de ellos. Y ahora se retoma unos diez meses después. Lo que dice Tania Valentina Rodríguez Ruiz es que en aquel entonces, ella acudió a la delegación de la Fiscalía, porque se la empezó a involucrar, y exhibe un oficio donde la Fiscalía dice que no, que no existe ningún, pues no puedo decir investigación, porque ni siquiera está, o sea, para nada aparece, pues, un hombre en esos problemas, en ese tema. La camioneta ciertamente fue de ella, lo explica, la había vendido tiempo atrás, entonces queda totalmente desligada de esa situación que estaría en investigación de la Fiscalía. Pero ahora ella afirma que incluso, pues, se han hecho con inteligencia artificial, supuestos audios que no se han difundido, pero ella dice, pues, no dudaría que se difundieran. El asunto, pues, que ella todo lo aterriza a una persecución política, Javier, y yo insisto, en el tema de la política para acuerdos, no va a ser esa la vía. ¿Por qué? Porque, pues, quizás a un político más inexperto, pues, si lo asustas con cualquier cosa. ¿Quién se está equivocando? Yo creo que se equivocan, si es que fuera el caso, quienes pretenden de alguna manera generar condiciones de negociación en un escenario así. Para mí. Bueno, muy bien. Pues, este, pues, aquí llegamos hasta acá. Hay un tema, Andrés, rápido, porque ahorita se me vino a la mente, que dejamos pendiente hace una semana o dos semanas. Una, un comunicado, que no sabemos si es oficial o no, pero un comunicado de Morena, en donde rechaza que se vaya a realizar, o que se realice un cambio de dirigencia estatal de este partido, Morelos, porque dicen que los estatutos no señalan. Pero, ¿cuál dirigencia, si Morena ni dirigencia tiene, Javier? No, bueno, tiene una dirigencia, sí, la nombró Mario Delgado, por instrucciones del jefe de todos ellos, este, nombró como delegado encargado de la presidencia a Ulises Bravo. No sabemos si ese comunicado que se difundió hace varios días, ya hace más de una semana, si es verídico o no es verídico, no iba firmado, no habló en entrevista a Ulises, no ha hablado nadie ni nadie del gobierno de Morena. Yo veo a una Morena sin pies ni cabeza, no le veo a ninguna dirigencia. Pero yo comento esto porque sí tendría que haber, de acuerdo a lo que dijo el... ¿Cómo habíamos dicho? El innombrable, lo que dijo en su momento la candidata o presidenta electa, lo que dijo el todavía presidente de Morena, que una vez que... Y lo que se publicó en los medios, que una vez que se eligiera a la nueva dirigencia nacional de Morena, se iban a llevar a cabo, no elecciones, sino designaciones, nombramientos de nuevos dirigentes en los estados. Entre ellos, Morelos. Y eso va a ocurrir, seguramente. Pero a donde quiero llegar, es que hay una confrontación, una más. ¿Cuál confrontación? No, bueno. ¿Cuál confrontación? Si ese comunicado es real, hay una oposición. Hay una oposición a que se consume un cambio de dirigencia. Híjole, Javier, lo que pasa es que ese comunicado que tú aludes ya no llega más que a Membrete, y quién sabe quién lo usó. La realidad es que... Por eso no sabemos si es oficial o no, pero denota que no hay unanimidad, que no hay uniformidad, que no hay un... Nada más que la oposición está del tamaño, como si yo fuera ahorita al metro de la Ciudad de México y le echara la mano. No pases. La oposición dentro de Morena, ¿eh? Sí, pues esa sí está. A ver, me paro y le digo al metro 20, no pases con mi impura mano, te voy a dejar. Pero a ver, dime, ¿qué ha ocurrido después del nombramiento de esta mujer, Luisa María Alcalde, como vigente nacional en los estados? Todo parece indicar que se detuvo el proceso de renovación de dirigencias estatales. ¿Esa es la realidad? ¿O tú has escuchado que en algún otro estado ya se haya consumado algún cambio? Hay otras cosas que les interesaban más, pero lo van a hacer. Da lo por hecho que lo van a hacer. Otras cosas que les interesaban más. ¿Cómo qué? Pues con la reforma judicial, con varios temas que le interesan más. Ah, bueno, la reforma judicial corre la vía del legislativo. Sí, pero... No corre la vía de la estructura, la dirigencia partidista. Pues es bueno tu punto de vista. A mí sí me parece que tienes toda la razón respecto a que no se ve movimiento. Pero yo creo que en cualquier rato van a designar una dirigencia en Morelos y en otros estados. Y pues la verdad es que todo eso lo van a tener que hacer en consenso con la gobernadora, que es el poder real en el estado de Morelos. Así es. No hay otro poder. Sí. No hay otro liderazgo. No hay otra cabeza. No hay otra cabeza. Moral. No hay más. Sí, así es. Y lo van a hacer cuando ella diga. Eso lo va a hacer. Bueno, pues muchas gracias Andrés Lagunas. Gracias a usted que nos sigue y nos persigue, porque también en la calle frecuentemente nos persigue la gente en buenos términos y nos comenta. Sí, para conversar y oye y aquí el mercado. Por cierto, saludos a nuestros amigos del mercado de Xochitlpec y a otras personas que todos los días nos vamos encontrando en las calles, nos comentan sus quejas y sus denuncias, qué les duele y qué les parece bien y qué les parece mal. Así es. Gracias. Buenas noches. Dele compartir.